aquellos sitios de interés turístico. En nuestro estado se debaten las medidas sanitarias y de reactivación económica, que se adoptaron en esta nueva realidad. Por una parte, está el incremento de casos de contagios del virus COVID-19 y el aumento de fallecimientos por esta causa. Ayer tan solo rebasamos los 200 casos de contagios. Por otro lado, se sitúan las exigencias de los sectores productivos y sobre todo el sector turístico, pidiendo que se reactiven las actividades porque la economía en Oaxaca agoniza. Ante esta realidad social, este Congreso debe coadyuvar a canalizar las demandas sociales y por esa razón he presentado un punto de acuerdo por medio del que esta legislatura exhorta al Presidente Municipal de la Ciudad de Oaxaca de Juárez y al Gobernador del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Salud, coordinadamente elaboren un plan integral que permita la celebración de las festividades religiosas de la Virgen de Juquila, Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Soledad y la festividad turística conocida como la Noche de Rábanos, cuyas celebraciones en el mes de diciembre tienen un gran impacto económico y de movilidad social en la ciudad capital. Por esa razón, deben privilegiarse las medidas que permitan preservar y proteger el derecho a la salud pública y a la vida. Este exhorto tiene como finalidad que el Municipio y el Gobierno del Estado anticipadamente elaboren un plan de medidas sanitarias que permitan como primera opción la celebración de estas festividades, ya que estos eventos son esperados por los sectores que prestan servicios turísticos como son restaurantes, hoteles, transportistas, entre otros, ya que generan una enorme movilidad y derrama económica. Dada la importancia de estos eventos para la sociedad oaxaqueña y respetando la libertad religiosa y confesional, los cuales son derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución, pero además, armonizando con el principio del Estado laico, con el Estado humano, el Estado de derecho humano a la salud y a la vida, así como haciendo una valoración de la necesidad de reactivación económica, las autoridades mencionadas deben iniciar de inmediato una valoración sanitaria para revisar mecanismos que permitan de ser posible estas celebraciones. Entre ellas, los accesos restringidos por horarios, control con pases de acceso, acceso individual o por goteo, sanitización de los lugares sedes, ventilación, uso obligatorio de cubrebocas, control restringido desde calles aledañas, gel antibacterial, respeto a la sana distancia, campañas informativas sobre las medidas sanitarias y restricciones para el evento, o en el caso de la noche de reabonos, valorar si se cambia la sede para espacios más grandes y ventilados, como por ejemplo puede ser el Parque El Llano, entre otras alternativas. Si de la valoración conjunta que se realice, se arriban a conclusiones de que dado el aumento de los casos de contagio y el estado de contingencia proyectado para los hospitales y el personal médico, las restricciones son mayores o se considera la cancelación de la celebración pública de la totalidad de estos eventos o parte de ellos, o se plantean diversas alternativas, debe informarse con anticipación a los prestadores de servicios y a la población para evitar confusiones y aglomeraciones producto de la desinformación. Con medidas preventivas institucionales como las que se plantea, se considera que se pueden armonizar todas las demandas de los sectores productivos, así como los lineamientos sanitarios y la reactivación económica, siempre anteponiendo el bienestar de la población. Es necesario que se logren ya los primeros acuerdos y se tomen las medidas conducentes, en virtud de que si no se hace en el día de la celebración de estas festividades, tendremos aglomeraciones con alto riesgo para la salud pública de la población. No basta con que en las iglesias nos digan que solamente están ocupando el 30% de su aforo, cuando vemos que en las partes de afuera está la aglomeración y ahí es en donde está el riesgo. Tiene que haber una revisión integral para si se considera la realización de estas festividades. Estamos a favor de la reactivación económica, pero siempre y cuando se privilegie la salud pública y la vida de las oaxaqueñas y los oaxaqueños. El otro punto que quiero abordar es un asunto verdaderamente grave, en virtud que se están tirando a la basura cada año 100 millones de pesos, producto de la ineficacia del órgano superior de fiscalización del Estado de Oaxaca. En el contexto de la revisión y dictaminación de la cuenta pública, en próximos días habrá de discutirse en este Congreso, he presentado un punto de acuerdo por medio del que esta legislatura exhorta al auditor y subauditores del órgano superior de fiscalización del Estado que se considera el riesgo. Gracias.